Bueno pues con eso de la boda del príncipe Quiero mostrarles esta moneda de la reina Un centennial crown Así es como viene Este es su estuche Queen Elizabeth The Queen Mother Esta magnífica moneda de una corona Una crown, una corona Celebra La larga vida y remarcable vida de su majestad la reina Elizabeth La reina madre Los duches de York Reina consort La reina madre Y finalmente la reina madre Ella ha probado ser una de las mas influencias popular La figura royal De la veintiava century El 4 de agosto Celebramos su 100 aniversario Aniversario Con esta moneda Esta es la moneda Ya lo tiene La reina La reina la reina La reina Seguimos a la reina La reina así ahí lo tiene pero también tenemos la moneda de la reina Diana de la princesa pues la princesa de corazón mira la mamá de la princesa la princesa la 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 bueno espero les haya gustado y gracias por compartir mi video en facebook, en twitter gracias, se lo agradezco que Dios les bendiga